Y bien, hoy hubo un ataque en el BRAE, un ataque senderista a una base del BRAE. Y bueno, hubo un herido, inicialmente se dijo que hubo cuatro, hubo en realidad solamente uno. Un oficial, perdón, un soldado herido, ¿no es cierto? Estamos con Jaime Antezana para hablarle este tema. Hace un par de días hubo también una emboscada en Aucayacu, en el Guayaga. Ahí sí murieron tres personas como consecuencia de ese ataque. Jaime, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿qué es lo que se puede decir acerca de este ataque en Sibia, en Guanta? Bueno, yo creo que ahora hay que articular los hechos que están pasando, no solo en el valle de Río Purima, en el Alto Guayaga, sino también en otras áreas donde también hay producción de coca, procesamiento de PBC, cocaína y transporte. Veamos, Alto Guayaga, el ataque fue a los erradicadores y policías. Ya, sí. Esto expresa de que el Comité Regional del Guayaga, que lidera Artemio, se ha recompuesto a contrapelo de los golpes que ha recibido desde el 2006 hasta adelante. Pero el ataque tiene una naturaleza antidrogas. Así es. No tiene ya una naturaleza como las de antes. Claro, así es. Dos. El ataque de hoy es en Tutumbaro, es a una base militar de Tutumbaro, lo cual sigue una línea de comportamiento después del ataque a la Dinoes, en San José, es decir, atacar bases militares. No hay militares persiguiendo a estos narcos senderistas, sino los narcos senderistas son los que emboscan o hacen hostigamiento militar a bases militares, propinando bajas o costos de heridos en este caso. No creo que sean uno, son más, solo tengo entendido que son cuatro. Pero bueno, en fin, la versión oficial podrá darnos luces. Dos. Tres. El día de anteayer hubo una emboscada de sicarios del narcotráfico a policías a 17 kilómetros de Abancay, capital de la región de Apurímac. Un suboficial policial herido. ¿Sicarios del narcotráfico? Sí, sicarios, en la carretera, en la ruta, porque es una ruta de la droga. Sale del BRAE, llega, sea por Chincheros o por Andahuaylas, se va por Abancay, Cusco, Puno y de ahí llega a Bolivia. O también puede descender por Carabaya hacia Madre de Dios y salir por Puerto Maldonado. También sale hacia Brasil y Bolivia. Bueno, entonces este es un hecho muy importante, porque nunca había ocurrido una cosa así en Abancay. Lo único que tenemos como antecedente ha sido lo que ocurrió en el penal de Abancay, en los primeros días de enero, cuando fueron liberados dos narcotraficantes y dos miembros del INPE quedaron heridos. Eso también pasó inadvertido, pero hay que verlo, son narcotraficantes que son liberados por otros. Y hace una semana, dos semanas, un grupo armado en Caballococha asesinó a cuatro personas. ¿En Caballococha? ¿Ese es en la frontera, en Loreto, en la frontera con Brasil? Así es, en Loreto. Esa es la capital, Caballococha es la capital de la provincia de Mariscal Ramón Castilla. Cuatro muertos. Pero a estos muertos se les sumaban otros cinco que habían ocurrido antes. Desde el 12 de abril, el 14 de abril, el 28 de marzo, cuatro muertos descuartizados, tirados al río Amazonas. ¿Y quiénes eran estos muertos? Eran gente que, ya no es un ajuste de cuentas típico, sino es una narcomasacre. Es un grupo armado que ha madurado en la zona como consecuencia de los enfrentamientos que han tenido dos bandas de narcotraficantes que buscan controlar la ruta hacia Brasil. Es una lucha entre bandas. Es una lucha entre bandas, pero también es el fortalecimiento de estas dos firmas. Y a la presencia colombiana es muy fuerte. Tanto en el estilo de la producción de pasta, de cloridato, y un involucramiento de sectores de la población israelita, que pueblan bastante esta zona de... ¿Israelitas te refieres a los israelitas del pacto universal? A los israelitas del pacto universal. El pacto universal. Los cunchis. Así es. Hay ahora prominentes millonarios de ese grupo religioso, además que ejercen el poder político en esta provincia. Y también la etnia, los ticuna, que están totalmente metidos en la producción de coca y de procesamiento de pasta básica. En cada chacra están las posas de maceración, como en el Alto Guayada, como en el Bray. Hechos de violencia que han convertido a esta zona en una zona que yo lo he llamado... Que ha entrado ya a parecerse un poco a lo que está ocurriendo en el Valle del Río Purima y en el Alto Guayada. Si a ellos le sumamos que en Puerto Maldonado, el día 25, 26 de enero, narcotraficantes se enfrentaron a delincuentes en el penal, matando a tres o cuatro delincuentes, vemos que los hechos de narcoviolencia están incrementándose. Esto no puede ser tomado... Ya no son hechos aislados. Hasta hace un par de años yo daba cuenta de una serie de hechos de este tipo, pero ahora vemos que se están... El único cordón umbilical que le podemos encontrar, el único entronque, es que están articulados al narcotráfico. No hay otra explicación. Lo del Bray y Alto Guayada no se puede ya explicar por la vía política e ideológica, aunque puedan utilizar el logo de... Según Gorriti, lo que ha alimentado la resurrección, digamos, de esta columna o de estas columnas de sendero de Artemio, digamos, en el Guayada, es la intensificación de la erradicación, porque la erradicación, digamos, genera una situación de tal resistencia o de impopularidad tal en la población cocalera que, entonces, eso es un caldo para que las columnas estas armadas, pues, ofrezcan su servicio de seguridad y de defensa. Entonces, la erradicación alimenta senderos, en buena cuenta. Eso no es tan cierto, porque en los últimos años... En el Monzón, por ejemplo, no hay sendero y no hay erradicación. No, sí está la organización. La Organización Armada está en el Monzón. Ellos son los que acopian, dan protección a ese grupo de narcotraficantes. Según Gorriti, han sido expulsados por los propios sicarios del Monzón. No están en el Monzón. Bueno. Conviven con los sicarios y conviven con los traqueteros de la zona. Ese es el panorama, entonces, ¿qué hay? O sea, lo que estamos viviendo, estamos viviendo, aparte de los ajustes de cuentas, que lo que va de los cuatro meses que concluyen mañana, ¿no? Estamos hablando de, ya más, de doce ajustes de cuentas en solo en la ciudad de Lima. O sea, que está creciendo la actividad de la violencia narcotraficante. La violencia del narcotráfico está creciendo en todos lados, ¿no? Y, por lo tanto, yo creo que lo que hace mucho tiempo nos sostenía, la guerra de la coca o la guerra de la cocaína. A eso estamos entrando, ¿no? Y el gobierno recién ahora va a empezar a comprar helicópteros para el BRAE. Después de dos años de haber intervenido en el BRAE, recién se dan cuenta que tienen que comprar helicópteros. Una cosa increíble. Lamentablemente eso ocurre, ¿no? Bien, Jaime, muchísimas gracias por su participación. Gracias. Fue Jaime Antezana, entonces experto en narcotráfico, sociólogo. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Rolando Izaguirre. Él es un abogado especialista en Derecho de Propiedad para hablar del tema del escándalo de COFOPRI.